Liza Me embarcó hasta ayer, me llamaste amor, tú, en tus pensamientos, hoy ya no me tienes más, curso segundo, ve, allá empezó nuestro amor que terminó. Liza, ya no eres tú, la jovencita de azul mirar, la primavera ha pasado, quién sabe la vida comience así, amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. Liza, ya no eres tú, busco en tu mirar, una ternura que no he de hallar. Y sin embargo hasta ayer, me llamaste amor, tú, en tus pensamientos, hoy ya no me tienes más, curso segundo, ve, allá empezó nuestro amor que terminó. Liza, ya no eres tú, la jovencita de azul mirar, la primavera ha pasado, quién sabe la vida comience así, amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más. La primavera ha pasado, quién sabe la vida comience así, amor que viene del viento, se va para siempre y no vuelve más.